El Diablo Abono ya está a la venta y los beneficios son increíbles. Disfruta todos los partidos como local de los torneos Apertura 2017, Clausura 2018 y Copa MX. Asegura tu lugar en la premeta exclusiva para el partido centenario contra el Atlético de Madrid. Seis meses sin intereses con tu tarjeta City Banamex. Informes en tolucafc.com Bastante bien, la verdad, solamente estuve en el hotel haciendo el tema de revisación médica y estas pruebas de fuerza que tengo que hacer. Pero bien, un poco cansado del viaje, del cambio de horario, pero bueno, me acostumbraré de a poquito. La verdad que fueron bastante duras, aparte a lo mejor estoy un poco cansado también por el tema del poco sueño que estoy teniendo estos días, estos últimos dos días. Pero bueno, es normal y me tengo que acostumbrar. Nada, la verdad que obviamente un poco con incertidumbre, es como voy a hacer la nueva vida acá en toluca. Pero creo que ya hablé con alguno de los compañeros, me van a ayudar. El técnico también me dijo que me va a dar una mano y voy a dar todo lo que pueda en los entrenamientos para lo mejor de toluca. Creo que nunca usé el color rojo hasta ahora y me siento un poco raro, pero la verdad que me gusta mucho. Leí un poco sobre el centenario, que hay mucha expectativa este año con el club, así que nada, me emociona mucho y la verdad que tengo muchas ganas de afrontar un lindo año con el toluca. Ojalá pueda hacerlo lo antes posible con ellos el lunes o el sábado cuando regresen ya, tener contacto con mis compañeros. Me estoy preparando también yo en Alemania con un profe físico y algunos kinesiólogos del club que seguía trabajando a la par para poder estar de la mejor manera e integrarme a Toluca. Creo que hay una que hay que soplar ahí, la tuve que hacer como 15 veces, pero bueno, salió bien. Pero me ahogueo un poquito aparte por el tema de la altura y esas cosas dicen que te cuesta un poquito más de lo normal.